me gustó mucho a cambio muchas gracias mucho pues ahí acababa la película es he leído que a miguel herrán lo conociste que estaba estaba de botellón en un banco y estaba yo estaba yo estaba yo acaba de salir de una función de teatro y de que estaba que había actuado yo y vine unos amigos a verme y estaba en la puerta del teatro y le vi pasar con dos amigos y me fijé en él voy yo justo ahí ya llevado como dos años haciendo casting para su personaje para el personaje protagonista para darío para el cambio de nada y le miré y le vi algo que me atrajo de su mirada y un poco como su expresión corporal y cómo hablaba con los colegas y le llamé y sí sí le hice unas pruebas y fue por eso cosas que pasan en la vida pues no que tiene no sé tiene esa intuición y y a través de la mirada y de lo que él expresaba y de lo que él transmitía pues pues me pareció que tenía algo que me podía funcionar para el personaje y le llamé para hacerle unas pruebas y y nada y fue fue le hice tres pruebas y luego le estuve dos meses ensayando con él y al finalizó la película pero qué pasada o sea tú no no ibas parando chavales que no tú me encajas tú me encajas tú me bueno es verdad que en el proceso de casting cuando tú buscas chavales o ancianos por ejemplo que son no profesionales a priori es como buscar una aguja en un pajar o sea tú voy si tengo director o directora de casting ellos van por un lado y yo voy por otro vamos juntos buscando nos intentamos organizar para ir a a institutos a colegios a lo mejor bien mil y picos chavales y hay momentos que cuando no lo encuentras pues yo voy con la moto buscándolo por los barrios buscando lo que pues una aguja en un pajar básicamente o sea buscando lo que va saliendo por la calle entonces es un proceso muy complicado pero pero en este caso fue porque yo ya había visto muchísimos niños había parado la película varios años y estaba en ese verano justo me quedan dos meses para empezar a rodar y está en medio del proceso y en eso que le vi por la calle y hubo algo que que me atrajo de él para el personaje le llamé y le propuse hacer las pruebas y ahora que ves a lo que ha llegado este chico al que tú le echaste el lazo así de una forma tan mística casi te diría de verlo y decir pues este chico yo muchas veces le digo a a miguel que yo le di un boleto premiado ya o sea que es que ni siquiera el juez como si te toca la lotería pero porque te han regalado a priori el el boleto que ya tiene el número bueno yo creo que joven nunca hay siempre causalidad más que casualidad yo creo que yo estaba buscando en ese momento algo hubo en él que me atrajo de su mirada de la inocencia de la nobleza que tenía y también de cierto dolor que yo intuí en un primer contacto pues si te das cuenta en los primeros contacto es la mirada donde nace todo la nace el amor la guerra las peleas las relaciones de amistad nace todo y en ese primer contacto pues yo intuía o tuve el olfato de ver que había que le podía sacar partido por el físico y por todo y de hecho pues le hice tres pruebas que fueron bastante pésimas las tres pero se había empeñado en que creía que debía ser él y luego ya los ensayos él fue esforzándose y con el talento que tiene pues conseguimos hacer a cambio nada sobre todo la 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 t